Pues la película de Mario ha salido, y como un gran fan desde hace años, te puedo decir que a mí no me gustó. Así es, la película de Mario no me ha gustado. ¿Y qué van a decir? Antes de que vayas a escribir un comentario de odio, te invito a escuchar el video completo. Solo soy un fulano de internet, y hay muchas opiniones. Si todos pensáramos igual, este mundo sería muy aburrido. Puede ser que no compartas el mismo sentimiento que yo. Y quieres saber por qué a mí no me ha gustado. O tal vez a ti tampoco te ha gustado, y quieres escuchar a alguien que comparta tu opinión. Antes de comenzar, hablaré de muchos spoilers. Así que si no la has visto, te recomiendo que te abstengas hasta que veas la película. Bueno, pues ¿por dónde comienzo? Esta película está llena de referencias. Es como ver esas películas de Marvel y esperas a que salga Stan Lee al fondo. Pues aquí, las referencias son mucho más grandes. Es eso mismo, pero llevado a la décima potencia. ¿Qué quieres, esa pequeña referencia de Mario Bros 3? La tienes. ¿Qué, dónde está Yoshi? Pues ahí está, en el fondo. Listo. Oye, pero el sonido de tal ítem que usa Mario, ¿es tal cual suena en el videojuego? Sí, así es. Y me parece perfecto. Pues claro que te parecería perfecto. Tú eres un amante de Mario Bros, ¿no? Desde niño. Sí, pero las cosas han cambiado, Nomo. Yo también esperaba que fuera fiel a los videojuegos. Entonces, ¿de qué te quejas? Mira, ya llegaré a eso. Antes de seguir, déjame hablarte del patrocinador de este video. Pinkor Blue. Un juego de rapidez y reflejos. ¡Gratis! Tienes que elegir izquierda o derecha, dependiendo del color del objeto de en medio. Pinkor Blue está hecho por el talentosísimo, desarrollador y animador Green Retro Man. Así es. Yo. Está gratis en Play Store y PC. Así que ve a descargarlo ahora mismo. Pinkor Blue. Prueba tus reflejos. Millamoto, el creador de Mario Bros, estuvo ahí supervisando para que todo fuera fiel a la franquicia. Aunque no saben que yo hice Mario Bros. Lo malo de estas referencias es que una película no solo debe tenerlas y ya. Debe tener una historia. ¿Y qué pasa con la historia? ¿Secuestran a Peach? De hecho no. Secuestran a Luigi. ¿Qué onda con eso? Eso estuvo genial. Le dan a Peach un poco más de personalidad. Es más agresiva y decidida. No solo un premio que gana Mario al final de cada juego. Ella hubiera podido salvar el mundo sola. Pero bueno. Siento que todos trabajaron en equipo para poder lograrlo. Pero bueno. Volviendo al tema de la historia. Es lineal a más no poder. Mario llega al mundo champiñón y se impresiona por el mundo a donde llega. Bueno. La verdad que no. ¿Qué onda con esos hongos gigantes? Bueno. El caso es que Mario y Luigi se separan. Toad le dice que pudo haber sido raptado por Bowser. Y para salvarlo tiene que ir a conocer a la princesa para que le ayude. A ver Mario. Un hongo que habla te acaba de decir algo que puede sonar como si se hubiera fumado uno a bien grande. ¿Y tú le vas a creer? ¿Así de la nada? ¿Y si el hongo es malo? ¿Sólo le crees porque es tierno? Y sí lo hace. Se va con él. ¿Por qué? Porque el guión lo dice. Y así Mario se le traga todita. Y acompaña a Toad a ver a la princesa Peach. O sea Mario. Vienes de Brooklyn. Eres un fontanero. ¿Y ahora ves normal andar saltando por ahí en bloques voladores? O sea, sí se lo pregunta Mario unos segundos. Pero nada más. Bueno, pues llega con Peach y pasa lo mismo. Confían uno en el otro muy rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos confían tan rápido en los demás? Y además, todo en la película pasa muy rápido. En la película de Lego se justificaba. Se sentía un tipo de vibra diferente. Como que era necesario esa velocidad. Y se tomaban su tiempo para hablar de las cosas. Pero aquí no lo hacen. Tienen que estar mostrando todo lo que Miyamoto quiere. O todo lo que los fans quieren. Pueden hacer una segunda parte, Dios mío. Que obviamente vas a hacer una segunda parte. Obviamente. Por ver estos números, vas a sacar una segunda parte. Y hasta tal vez tres. Está bien que seamos puros fans y queramos ver todo en la misma película. Pero tranquilos. Pero no. Hay que mostrar de todo. Que en la pelea de Donkey Kong, referencia al Smash. Que hay que mostrar a Diddy y a Dixie Kong. Es más, cuando pelean. De esto yo no me había dado cuenta. Un amigo, Erucas. Que es muy chido. Les dejo su arte aquí en la descripción. Wey. Si Mario y Peach son humanos. Entonces, en algún momento de su aventura tuvieron que tirarse una caca, ¿no? Bueno, mi amigo me hizo ver que... Cuando Mario estaba caminando hacia Donkey Kong, estaba caminando sobre un pilar. No había piso abajo. Y Mario no se dio cuenta de eso hasta que llegó a la mitad. ¿Nos están tomando el pelo o qué? ¡Cualquiera se daría cuenta! Ay, por Dios. Pero bueno, está llena de cosas así la película. Los mejores momentos de la película son Bose. Vi la película en inglés. Y... Wow, Jack Black. Rifado el Jack, ¿eh? Rifado. Y también la estrellita de Mario Galaxy que a cada rato se quiere matar. Si les sigo contando detalle todo, pues me tardaría una eternidad y me saldría una úlcera. Porque cómo me gusta enojarme, ¡cómo no! Pero tienes todas las consolas de Nintendo, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, pero... También espero que ellos hagan algo de calidad. Ay, nada más te gusta quejarte. Desde que dijeron que los de Illumination harían la película, yo no estaba feliz. Ellos hacen las películas más palomeras de la historia. Aunque debo decir que el chiste del macho me gustó. Súper exageradísimo esa cosa. Creo que era en la de mi villano favorito 2. Me tenía reventando en el cine. ¡Hora! ¿No que los odiabas? Soy una persona, ¿sí? No puedo evitar que unas cosas me den risa. Los de Illumination han dicho que intentan hacer películas de bajo presupuesto porque no quieren arriesgarse a perder y poder seguir en el negocio. Aunque sí deberían arriesgarse, hacen las películas animadas más taquilleras. ¡Por favor, hagan algo chido! Todo lo que intentan es venderte su nuevo parque de diversiones de Mario Bros, que obviamente está en Universal Studios. ¿Y de quién es dueño Illumination? Así es, de Universal. A mí me gustó mucho el gato con botas de DreamWorks, que también es de Universal. Pero ellos sí se preocupan por hacer productos de calidad. ¡Pero no, no, el capitalismo! Tienen que vender que los muñequillos, que los jueguillos, el parque temático. ¡Marketing por aquí, marketing por allá! No todo lo tienen que hacer pensando en el dinero. ¡A ganarte! Antes, todos los fans de Nintendo estábamos con ustedes porque, según, eran los que se preocupaban por sus juegos. Pero no, creo que nunca fue así. ¡A ganarte! Ustedes son una empresa y nosotros un peón más que va a comprar sus jueguecitos. Y que los Nintendo Switch y... Mejor compren todo lo que sea independiente. Ellos son el futuro de los videojuegos y del arte en general. Ellos sí tienen algo que decir. ¡Es hora de responder comentarios de suscriptores! Juan Paloco 594 nos dice ¿Entonces ahora Green Retro Man es una caricatura? ¿No volveré a tocar el clarinete? Así es. Ahora todo es animado. Y por favor, no dejes de tocar el clarinete. Si quieres aparecer en el siguiente video, deja un comentario. Muchas gracias por ver este video. Me he tardado muchísimos, una eternidad para poder hacerlo. Si quieren apoyarme a poder seguir haciendo este tipo de material, pueden apoyarme en Patreon, con un dólar o más. Podrán aparecer en este video y muchos detalles. Así que les dejo en la descripción todos los detalles. Muchas gracias por ver este video otra vez. En serio, muchas gracias. Estoy un poco cansado ya de tanto editar. Pero bueno, nos vemos para la próxima. Bye bye. Chau. Chau.